Al rechazar el incremento exponencial en extorsión de denunciado hace unos días por organismos intermedios, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz llamó a la iniciativa privada a compartir con la autoridad sus dudas en torno al tema de seguridad. En el Palacio de Cantera, en el marco de la reunión semanal del Grupo de Coordinación Operativa en la Materia, el mandaterio estatal reconoció que las cifras de este delito fluctúan mes con mes, pero sin alcanzar una alza del 500% como lo menciona el gremio empresarial. Rodrigo Medina consideró oportuno que antes de hacer declaraciones públicas, los empresarios acudan a las encerranas de seguridad y analicen a fondo las estadísticas. Hay que diferenciar también, que es algo muy importante, en el tema de extorsión. Todas las extorsiones son tomadas en cuenta, primero. Segundo, hay que tomar en cuenta las extorsiones que son presenciales o que se conocen comúnmente como cobro del piso. Hemos desarticulado algunas bandas y no tenemos muchas denuncias por el tema del cobro del piso. Yo aprovecho esta oportunidad para que aquellas personas que estén siendo sujetas, si es que existen, que nosotros consideramos que debe haber, que estén siendo sujetas a ese tipo de extorsión, se acerquen a la autoridad para que nosotros podamos resolver esos casos. Los hemos estado resolviendo y es muy importante que la gente lo sepa. Tenemos con qué hacerlo, tenemos la tecnología, tenemos a la gente. Obviamente, si alguien está siendo sujeto a una extorsión presencial, el cobro del piso que vayan ahí a su negocio, vamos a ayudarlos y lo podemos resolver. Sin embargo, el noventa y tantos por ciento, el noventa y siete por ciento son extorsiones telefónicas. Ustedes saben que hay una campaña al aire donde le estamos diciendo a la gente que cuelgue y que no dé información y que denuncie. Entonces, es muy importante que la gente se sume a esta campaña de simplemente colgar el teléfono, o al ver, no dar información, colgar el teléfono y denunciar. Bienvenidas todas las denuncias. Nosotros vamos a seguir participando, sin embargo, no nos ha crecido un 500 por ciento el tema de las denuncias en materia de extorsiones. No los tenemos desregistrados nosotros. ¿Desconocen las citas? No, 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 no nos las conocemos. Nosotros tenemos las cifras oficiales. Las conocemos, nosotros somos las que las decidimos. Sí, y aquí las acabamos de ver, las acabamos de observar, y las vemos el lunes y las vemos todas las semanas. ¿Y si hay un crecimiento o no lo hay? Bueno, hay meses que frutúan, pero no ha habido un crecimiento exponencial. Insisto, lo que queremos es que la gente denuncie. Esto no quiere decir que el gobierno esté escondiendo o que no queremos... No, al contrario, si nos crece, quizás porque está sucediendo y la gente ya se está animando a denunciar y nosotros vamos y resolvemos el tema. Al final del día lo que queremos es que se resuelva. Gracias. 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 Gracias.